Y como quieres ir al cielo, en amistad con tu hermano, si quieres ser parte del vuelo, ya no pienses como un pagano, tu pensamiento con el mío, tiene que ser con más conciencia, bota tu traje ya de impío, porque en mi Cristo hay diferencia, bota tu traje ya de impío, porque en mi Cristo hay diferencia, que antes gustabas del cigarros, que parecías chimenea, ahora te gozas del milagro, cual se gozó la cananea, hoy nos gozamos del milagro, cual se gozó la cananea, antes tomabas mucho alcohol, y te caía lluvia y trueno, hoy te estipicas que el Señor, nos libertó cual gadareno, si antes la triste y mala droga, te había envuelto en llanto y pena, Cristo te dio una vida nueva, maldiva María Maudalera, si antes gustaba ser ladrón, y te apuntaban con el dedo, en Cristo hay hasta el fiel perdón, y ahora sos libre cual saqueo, en Cristo hayamos fiel perdón, y hoy somos libres cual saqueo, hermanos míos que grandos, este que Dios nos ha alegado, nos dio la vida cual ladrón, estando ya crucificado, nos dio la vida cual ladrón, estando ya crucificado, ya sepultados en maldades, y Cristo trajo la esperanza, mal descendió a profundidades, a redimir a muchas almas, mal descendió a profundidades, a redimir a muchas almas, tu pensamiento con el mío, tiene que ser con más conciencia, por tu traje ya de infío, porque en mi Cristo hay diferencia, porque en mi Cristo hay diferencia, porque en mi Cristo hay diferencia.